Es su invitado, todo suyo. Yo quisiera que antes que lo nombremos y lo presentemos, querido Sosita o alguno, si podemos ver las medias del señor, que son tope de gama. Esto es glamour. El señor Rodri y yo con nosotros, aplauso grande para él. Uno de los cinco menacinos que viaja a Tokio, jugador realmente de Rally Seven. Rodri, querido, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, te dije que no arranquemos por las pantas. Me dijo, las medias no. Las medias no. Pero son cancheras. Re cancheras. No sé, la primera vez me las pongo, te juro. Se despega, no, se está despegando mal. Sí, sí, se despega el tema. ¿Tenés medias también de otras cosas? Tipo, Cito, Sale. No, te juro que es la única que no. Y las compraste vos o te las regalaron. No, compré, no, compré. Ah, bueno, bueno. Pero están degustando, ¿verdad? Están degustando las medias. Y es que venían a ti. Claro, no, no se arrepintió, se están recontra de moda. Pero más allá de hablar de la moda, tenemos un montón que hablar con vos, porque la verdad es que lo que has logrado siendo tan chico es impresionante. Primero, felicitaciones y segundo, ¿cómo te preparás para lo que se viene? Bueno, gracias. Sí, la verdad que estoy viviendo por ahí lo que siempre uno sueña de que es chiquito. Estoy muy feliz del lugar que me toca estar hoy. La verdad que hubo mucho trabajo y esfuerzo detrás de todo esto y nada, ahora tratando de disfrutar y de entender todo lo que me va a pasar en estos días, en este mes. ¿Se puede disfrutar, Rodrigo, por todo esto de viajar, conocer Tokio? Vos te ha tocado, obviamente, en muchas giras, Estados Unidos y compartimos algo de imágenes. Pero, digo, ¿tenés el placer de poder disfrutarlo, digo, o esa exigencia del alto rendimiento te focaliza solo en eso, en la parte de rendir? No, no, creo que hay tiempo para todo, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para también, hay mucho tiempo de enfoque y de estudio y de entrenamiento que por ahí hay que tomárselo serio como es, porque es un trabajo también, además de ser lo que nos gusta hacer. Pero, bueno, nada, creo que también hay momento de disfrutar, viajamos un montón, conocemos un montón y la verdad que eso es algo que está bárbaro porque conocés gente nueva, conocés lugares nuevos, conocés otras culturas y por ahí eso también te... Te abre la cabeza, te abre la cabeza. Pero además porque arrancaste de muy chiquitito y me imagino que viendo grandes ídolos del rugby también diciendo, bueno, algún día quiero estar ahí y hoy lo estás viviendo o estás en el comienzo de eso, porque digo, la carrera que tenés por delante es impresionante también. Así es, así es. Bueno, nada, arranqué también, como dijiste, de chiquito jugar, arranqué a los tres años en el club. En el Mendoza. En el Mendoza y, bueno, nada. Tres años, me imagino tus viejos. Muy chiquitos, sí. ¡Ay, lo plantan! Viste que se va pasando... Aparte el rugby, digamos que es bastante... Sí, sobre todo porque en mi familia por ahí, mi papá, mi mamá, no eran del ambiente del rugby o no estaban en ese ambiente. Chicos, pusieron la foto de un modelo, por favor, se la pese, vamos a confiar. ¡Ah, era él! ¡Ah, era él! Y, bueno, nada, me tocó jugar mi tío que había jugado toda la vida en el club y nada, tuvo tres hijas mujeres que son mis primas. ¡Ah, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, estamos en escape! Así es. Pará, porque tu familia, tus viejos, cero. El rugby, cero. Claro, mis viejos, cero, nada más que desde el día que yo arranqué a jugar, de los tres años, por ahí, desde ahí me empezaron a acompañar a mí, se empezaron a meter al club. Mi papá hoy es... ¡Fanático! ...la dirigencia del club. ¡En serio! ...la primera del club. ¡Está de mal, es... Mirá, claro. Nada, la verdad que se metieron mucho, les gustó mucho todo el ambiente, lo que es. Estuvieron muy... Es súper familiar, súper familiar. Esto del tercer tiempo. Y sentido de pertenencia, ¿no? Lo que recién contaba, fuera de aire. Me muero por jugar, no puedes, obviamente, por un tema de estar ligado a un equipo nacional, pero, digo, el sentido de pertenencia se da mucho. Sí, 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 sí. El club, para mí, como te decía recién, es algo muy importante, es donde te formaste, donde tenés tus amigos, tu familia. Mi mamá, mi papá van a ir al primer al club sin que yo esté acá. Claro, claro. Por ahí es mucho amor al club. Claro, la camiseta, obvio. Sí, la camiseta. Hablaba de la banda del Mendoza, hay algunos videítos. Sí, ¿dando vuelta? Que le han mandado, no. Ah, no, me asusté porque estaba tu novia atrás, yo dije, momento que llegan los videos, no va. No, hay anécdotas. Respirá, respirá, respirá. Son saludos, son saludos. Decimos, vamos a ponerse ya el Instagram, parece una pareja de revista cara. Son re lindos los dos. La facha de los dos. Son re lindos los dos. La facha de los dos. ¿Qué hace tu novia? Y las vamos a... Estudio en Ingeniería Civil. Ah, nada que ver. Es como, ¿y juega el hockey? ¿Juega algo? Sí, juega el hockey. Juega el hockey, juega el hockey y... ¿Se conocieron en el club? No, 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 eso no juega en el club, eso es de San Rafael, no es de acá. Ah, claro. ¿Y hace cuánto que están de novios? Un año. Un año. Excelente, lo vamos a repasar enseguida en su cuenta de Instagram de Rodri, porque tenemos videos para él. Sí. ¿Quieres que lo veamos? Sí. A ver. Bueno, hola Rodri, hola ahí a todos los oyentes. Cuento una anécdota con vos, Rodri, y una de tantas que se me viene es cuando nos fuimos a vivir a una casa ahí unas semanitas con el Franco Arofor y el Buta, que, bueno, vos tenías todas las reuniones virtuales ahí con el plantel de Seven en plena pandemia y nosotros te volvíamos loco de atrás y haciéndote imposible la reunión y, bueno, una de las tantas que se me viene. Un abrazo a Rodri y a todos. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es? Un amigo mío del club de toda la vida, de chiquito. Un maestro. ¿Les tocó, bueno, contaros un poco? ¿Vivieron juntos? Nada, estuvimos en cuarentena. Sí. Yo justo la arranqué porque volví de... Cuando volví de... Volvimos de un torneo en Estados Unidos y Canadá y, nada, justo cuando llegamos había que hacer como una cuarentena por haber, viste, que en ese momento con la edad de un país tenías que hacer. Y eso fue en marzo 2020 y arrancó... O sea, yo empecé esa semana de cuarentena y arrancó ya la cuarentena... La oficial, ya. La oficial del país. Y, bueno, nada, estuvimos... Yo estuve en casa con mi familia durante, no sé, los tres primeros meses, cuatro meses y, nada, con los chicos dijimos, che, estamos para ir a una casa... Hagamos la cuarentena entre todos. Tranquilos. Sobre todo, te explico, yo estaba entrenando, entrené en casa, el club me prestó un montón de cosas para entrenar a mi casa de gimnasio, me armó un gimnasio en mi casa y entrené mucho tiempo solo. Tres, cuatro meses solo. Los chicos también, el club le había prestado algunos materiales para que llegaran en sus casas. Sí. Y, bueno, una de las tantas cosas que había sido era poder entrenar con alguien, porque entrenar... En mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermana me hacían el aguante, estaban ahí al lado mío, por ahí se ponía a mi hermana a leer un libro mientras lo entrenaban. Contándote las repeticiones. Sí, sí. Y, bueno, nada, una de las buenas causas era que irme a entrenar con alguno de ellos, alquilamos una casa, en mi acuerdo, en Chacras, que era... Tenía un jardín grande, sobre todo, para poder entrenar. Claro, para estar en conjunto, claro. Y, nada, la verdad es que la pasamos bárbaro. Fuimos, no sé, un mes por ahí. No se descarriló, perdón, la parte de entrenamiento y todo. No, cero, cero. El enfoque impecable. Al contrario. Pará, igual estoy pensando que no me dan la cuenta con la novia. La verdad. O sea, pandemia. Venía de viaje. Hizo cuarentena. Ahí nos conocemos. Ah, mirá, ¿ves? Había una historia debajo del brazo, ¿eh? ¿Cómo que sí? Porque yo lo huelo. ¿Cómo fue? No, no, nos conocimos... Yo la conocía de antes, pero, bueno, no, empezamos hablando por Instagram y así fue. De ahí nos cruzamos. Y se sumó, ¿viste? Red social. Yo, perdón, tengo una teoría que las redes sociales... Porque él está en contra de las redes sociales. Yo estoy un medio en contra, Rodri, pero en este caso se leo cuando son para una buena causa. Unido con muchas parejas. Son para una causa. Mira, perfecto. Tenemos más miraditos para Rodri. Siento que hay algo de la historia que no me quiero contar, pero no le voy a preguntar más. Dale, vamos al segundo video para Rodri. Dale, a ver. Hola, cabezón. ¿Cómo andás? Una anécdota graciosa que hemos tenido con vos. ¿Alguna anécdota? Me acuerdo de una muy divertida fue desde un 7 en Reñaca cuando teníamos 15, 16 años fuimos con algunos de los mejores jugadores de 7 que ha tenido el club como el Fotocarnet, el Emita, un velocista, mal. Bueno, después del 7 pasaron cosas muy graciosas con esos dos. Así que, bueno, te dejo que termines de explicar la anécdota. Abrazo grande. Y quiero mucho. ¡Fotocarnet! Amo, para, amo porque dicen que cualquier cosa contó que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me querés que no sé lo que me está hablando? Dejámosla ahí. ¿Pero Fotocarnet le decían? ¿O no? El Fotocarnet le dice no. No, no, no. No sé qué está hablando, te juro, te juro. Chicos, le pusimos otro video a otra persona. ¡Un amigo! ¡Un amigo! Se confundió de amigo, llámelo. Díganle, Rodrigo. A ver si le que para él. El del 7, de los Pumas. Por favor. Bueno, Rodri, volviendo. Nacho es un gran amigo mío del club que, bueno, compartí mucho con él de rugby, desde muy chiquitos. Nos tocó compartir Pumitas juntos. Ajá. Viajamos a Sudamericano y a una gira, así que, nada. Una amistad. Sí, una buena. Rodri, y esto de las modalidades, digo, bueno, te toca obviamente ser un referente en lo que significa la modalidad 7, y también uno ha jugado mucho al rugby tradicional de 15. ¿Te gustan las dos formas? Si pudieras elegir, obviamente, obviamente estás abocado al de 7, digo, pero, ¿extrañas un poco también al de 15? Sí, la verdad que, bueno, toda la vida he jugado 15. Por ahí uno, siempre jugué 7 en el club o me tocó estar en seleccionado también de Mendoza en el 7. O esto es en Reñá, que se juegan mucho. O eso es en Reñá, que se juegan mucho. Era, sobre todo, en verano, era como la parte divertida, como el momento en que un poco más distendido lo jugabas más para divertirse, que sobre todo como todo el año más presión o más entrenamiento para el torneo oficial y el 7 era como un poco más relajado. Esto es una exigencia full. Decías, la cantidad de horas que le dedicas a esto, que entrenás prácticamente todos los días de tu vida está abocado a esto. Tal cual. ¿Sueños por cumplir? Nada, hoy estoy con la cabeza acá, tengo una cabeza en los juegos. La verdad que que es un sueño que estoy por cumplir, creo que lo soñé mucho, lo trabajé mucho y como dije al principio, así que, creo que tengo la cabeza acá, una vez que termine, seguramente habrá un nuevo objetivo y nuevas cosas. Estamos por terminar la entrevista, pero quiero poner en pantalla el Instagram de Rodri para que lo empiecen a seguir. Vamos a ver algunas fotos. ¿Qué onda las redes sociales? ¿Cómo te dicen? Esa foto de revista cara, revista gente, ¿no? Por favor. Qué gente linda. ¿Qué onda las redes sociales? Sí, sí, me gusta, normal. Sí subo fotos, no soy alguien que está todo el día detrás de con el celular y que... Y viendo los me gusta, los comentarios, ¿no? No, no, la verdad que es algo... ¿Sos de estanquear? A veces. Se usan. Pese a su ojito. Y te gusta, digo, para el tema de los viajes es importante, ¿no? A ver, si bien no te gusta mucho el tema de redes y te banco, es de mi escuela, pero con el caso con todo de con la familia... ¿Cómo te banco de mi escuela encontró al amor de su vida por INSA? Bueno, es verdad, pero los bancos que no estoy hablando con televisión. No, no soy del mismo grupo. Conocí a la gente, no puedo decirlo, ni hablo con gente que no conozco. Claro, pero digo, Rodri, por el tema de los viajes y todo, viene muy bien, ¿no? El tema de estar secas de la familia, de las videollamadas. Sí, olvídate. Ustedes que viajan tanto, me imagino que es una buena herramienta, ¿no? Sí, sí, es una buena manera también de... Por ahí estamos en un lugar que muchos chicos quieren estar, que están por ahí más chiquitos y por ahí mostrar un poco de lo que hacemos. Está bueno para que ellos vean y se incentiven con ganas de hacerlo. Eso es la parte que más me gusta por ahí. Por ahí, viste, a uno le gusta y también porque... Y los más chiquitos te están viendo y son... sos referente, es así. Esa es la realidad más allá que tenés... 21. 22. Retírate, por favor, Rodrigo, 22 años y un carrero por delante. Todos los éxitos, de verdad, muchas gracias por haber venido para charlar un ratito con nosotros porque ya, ya te estás yendo de viaje. Ya, ahora. Lo mejor, y un tema, no son tantos los menos... Bueno, son cinco en este viaje. Sí. No tenemos habitualmente tantos representantes de la provincia en cada juego, así que, nada, pavada de logro y lo mejor para Rodri y todos los montesinos también. Este aplauso para todos ellos. Para el fútbol. Para el fútbol. ¡Bravo! Éxitos, éxitos. Vamos a ir directamente con Nato Esteller porque tiene un que preferís hermoso. A ver, ¿con quién le tocó esta semana?